Tengo ganas de tocar desapariciones de buen brazo, que antes de sacar su vida, dedicar a la memoria de las personas que desaparecen durante las dictaduras en el momento. El que me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba a la doña, si llama Ernesto X, tiene cuarenta años, trabaja en celador en un negocio de gato, llevaba camisa oscura y pantalón claro, salió a mi anoche y no ha regresado, y no sé ya qué pensar, si esto antes no me había pasado. Llevo tres días buscando a mi hermana, enseñando a esta gracia igual que la muela, salió del trabajo pa' la escuela, tenía puerto unos hinchos y una camisa blanca, no ha sido el novio, el tipo de su casa, no saben de ella en la PC, y la llamaron de testigo, por un asunto que estaba matando. Llevo tres días conmigo, y fui a entregarte, hoy por la tarde, para ni que no saben quién se la llevó, del suave. ¿Dónde van los desaparecidos? ¿Dónde van los desaparecidos? ¿Quién en el agua y en los matronales? ¿Por qué que se desaparecen? ¿Por qué no todos somos iguales? Cuando vuelven desaparecidos, cada vez que me gusta el pensamiento, como se me habla el desaparecido, mi emoción apretando por dentro.